¡Suscríbete al canal! 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 Esto no está funcionando Me están haciendo ver como un estúpido Va a rescatar a estos personajes perdidos De Sega Que se llaman Mighty Ray No, no se llaman así Oswald Es el Oswald de Sonic Son los primos bastardos Mighty de armadillo Mighty de armadillo Mighty el armadillo Y Rey la ardilla Y Rey la es Queer Juan de armadillo y Rey la otra Con Y cambias de personaje Yo voy a ser Salva ser Mighty Porque está fuertecito El otro murió Mataste a Rey Mi decisión destruyó la ardilla Ahora No, Betus Pero no tengo la espada Ya la perdiste Cabrón Ahí, pum No mames Me mataste wey No caí No mames Yo confío en ti Yo confío en ti wey Te mirá en los ojos Como un caballero Me dijiste todo va a ser bien Arrójala ahí Arrójame esta Arrójame Arríbele, arríbele Yo digo que rellenas a Canucles 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 Arrójame Arrójame Eran como perros En cena Arrójame 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 Sali Vas Papi 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 No es tan mal No es tan mal Oh, que pedo Papi Que pedo Con ese regreso ilegal Su regreso El juego ilegal Si chile Juego ilegal Cual Pues este ¿Quien es eso? A mi me llegan Meleno ¿Quien es eso? Sí lo compraste Porque está bien chido ¿Vas a pagar por esto? Sí, por eso sí Me voy a comprar los dos de Mega Man Eso sí vale la pena Pelea de azules, pelea de azules Y tenías que hacer parte azul Azul caca Cántate otra carta Es azul caca wey Mega Man es azul chido Los tamboys Que me linches cabrán Y arriba Sonic Boom ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo fue eso? Mejor primero ahorita Nada más ve cómo te voy a partir Caras Hijos de la chingos Nos lo regresaron ¿Y qué hago? Todos están brillando y yo no sé qué hacer Y le tiraron mal Por Menso Vio Benso Estabas en tu pincher No, no, no Bebé El pincher loñitaba en la peli En la entrada Ganamos Me impresionaba mucho Me impresionaba mucho con los ataques Yo me perdí Se estaban poniendo demasiado serios con esos poderes Mejor me aleje Tortilla Aquí está la tortilla Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora necesito pollo yon Necesito pollo yon Mi tortilla tiene más amor ¿Por qué bañas el pollo? A ver el pollo El pollo No, déjalo ahí ¿Dónde le falta el pollo? Si no alcanzo Si alcanzo a agarrar aquí ¿O no? Perdí el lexito No Déjate pasar Bien, ya tiene dos mascaritas duradas ¿Y eso qué hace? A la tercera te vuelves inmortal Exacto ¿En serio? No, no Sí te puedes caer ¿Sin Dios? No, no No tanto Sí, porque si te caes Te acabo de decir que si te caes, cabrón ¿Qué? Bien ¿Qué me pasa si me caigo? Yo siento que Yo siento que Mario está perdiendo neurona Siento que avanza en el nivel Sí, exacto ¿Qué? ¿Avanzo o qué? ¿Avanzo? Sí, claro ¿Qué? ¿Se al paz? ¿Se al paz? ¡Oh, perro! ¡No hace nada! ¡Me mintieron! No, sí, anda, pero... ¡Ay, con huevos, hijo! ¡Muente! ¡Muente! ¡Me mintieron, güey! ¡Muente! ¡No, no mames! ¿No tiene comida? ¿No? ¿No ha agarrado ni una manzana? No tengo nada, güey Solo tengo un palo No tienes ni vergüenza Exacto ¡No mames, me mentiste! ¡Ya, admitir eso! Sí, 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 te he aventado ya ¡Maldito juego de mierda! Ya aventando bombas a la diestra y siniestra Deja que cargue Eso, ya le estás agarrando la onda No mames, estoy a punto de volar ahí, eh ¿En serio? Sí, ya tienes la espada Yo digo que la dejes posada en la base Está bien Y la dejes... Y va a ser una cuadrada Digo, se vería increíble que la aventaras y la explotaras Para bajarla, ¿sólo tienes que apretarla? ¿Sólo apretarla? Los suscriptores... ¡Ah, no mames! ¿Por qué? Se te está diciendo que con nada la dejas Se te está diciendo Se te dijo, incluso se te volvió a decir Fuera de eso, no hay nadie Ah, ya habían cápsulas ahí para revivirlos Y me valía verga Ay, o sea, yo estoy muerto ya De hecho, llevamos ya a dos capítulos muertos El día de ayer grabamos un video muy divertido Ahí está, ahí está Yo puedo revivir a alguien ¡Sí! Ya, ya, más te vale que sea uno Pero va a morir antes ¡Uy! Al que murió desde el principio ¡He revivido a la ardilla! ¿Quién quiere hacer la ardilla? Yo Yo, bueno, ya Mira, este planea ¿Su vida? ¿Su vida? A ver ¿O sea, si tiene buenas finanzas o cómo está? Oye, pero ¿cómo, vergas? ¿Funciones como en Mario 64? Sí Elegiste al personaje que menos puede hacer en este mundo Se llama Ray Cinco minutos Pero sí, mira Tú puedes, David, eres bueno Aquí trae toda la guía de cómo van siendo derrotados Oye, si muere, David Está curioso Está curioso Graba, David, mejor graba Antes de morir ¿Graba? ¿Qué grabo? David, apretas el select ¿Por qué no? Y guardar partida ¿Y guardar partida? ¿Para qué? ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? Ah, o sea, eso te permite Guardar en cualquier parte de mi venza Ah, por eso lo pudiste pasar ¿Por qué? Está bien difícil ¿Lo has visto? No Es imposible este juego Mírame a mí ahora ¡Ah! Pero, o sea, apenas empezó el nivel y ya me dio ¿Por qué te matas? ¿Por qué te matas? ¿Por qué te matas? ¿Por qué te matas? Ah, no No, 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 no 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 ¿Y dónde salieron estos personajes? ¿Quién? ¿Mighty Ray? Era como el Un ingesto Son de un juego muy viejito que se llama Sega Sonic The Hedgehog Que fue un arcade de 1900, te vale madres Y nada más se quedaron ahí Ahí está, ahí está Y todas las cajitas Me toca a mí, Mario Y en el nivel en el que no soy tan bueno Ah, pues es que tenía que decirlo Todos dicen eso cuando sabes que la vas a romper Round one million Que no mames, güey Ah, la leyenda de Sea Ah, la leyenda de Sea Me recuerdo muy bien esos días Era un hombre super manco Recuerdo que quería vencer a un pequeño guardián Chicleándole a los cholos Llamándole a los cholos Él decía que caja sobre él significaba soporte de su banda Mira, así, así Y bueno, la chingada, ¿ves? Así ya lo practiqué Estás matando a mi personaje, güey Güey, lo estás matando No, no mames, ya lo mataste Bueno, Ray Es Pa'kir, mira, no muere Fui a Catepec a promocionarnos Sí, y ve, ¿por qué Catepec? Como con globos y una de cana afuera bailando Con la nueva de Luis Miguel Exacto, miénteme Porque ya me acordé cómo se llamaba Ah, vale madres Ya te cansaste, güey De vivir, cabrón, de vivir No hay chingada Güey, güey, güey Vamos a hacer hamburguesas A ver La carne, la carne Se pica y se lleva Ya no hacemos videos A vender hamburguesas entonces Digo, igual te queríamos más baro, güey Pero artesanal, eh Aunque me juraras Ah, eso es otra Yo no puedo reponerme Ay, mira Te llegó, ¿verdad? Sí, sí, de hecho No supimos qué decir Sí, ahí sí hay un checkpoint Pero más adelante ¿Eh? Aplicándola Miren cómo te mató Te tocó un pelito Baby Junior ¿A qué pedo? ¿Qué es esta cosa verde ahí? Eso es lo que pasa cuando Yoshi y Bowser tienen un hijo Cuando no usan protección Voy a ser la hermosa Rosalina Ay, está igualita Ay, sí te queda Ya huevo, ya Ya, ya fue Ya, déjenla ir No te aferres Ya déjala ir Ya no te aferres Los covers No, mami, no No, mami, no Imposible Ay, güey Casi Tu novia, tu novia Tu novia ¿Cuál? Ah ¿Cuál? Dice, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Sí Le dijimos, tu novia, tu novia Y se esconde abajo de la mesa, el cabrón Sí, güey Sí, es por ahí Pero eso te lleva al de abajo A lo que estabas ¿Y para que quisiera ir al de abajo otra vez? Es la misma pregunta que Tu versión pequeña Lo hizo No No debes hacer esto, güey Para ser feliz Para ser feliz No hace falta una carne en su vida No, 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 no Porque ya se quedaron atorados No, vale Es un chequeño de botella ahí, güey ¿Qué? ¿Qué es Xenomenoide? Xenomenoide, vamos a decirles a todos ustedes televidentes Porque lo han estado pidiendo ¿Qué significa Xenomenoide? Mucha gente me ha dicho Oye, ¿de dónde viene la palabra Xenomenoide? ¿Qué significa? Voy combinando por la calle y me preguntan Oye, no mames, te he visto en tus videos Bueno, he visto tu voz en los videos He visto tu voz En los videos Y quiero saber En los videos en los videos Y quiero saber qué significa Xenomenoide Y quiero saber, por favor, qué es Xenomenoide No, Xenomenoide viene de Senos De seno, no Guiño, guiño De Xeno De seno, que significa extraño Es que Mario Xeno Xeno ¿Ceno significa extraño? Extraño significa ¿En qué idioma? Te vale madre Ah, ok En arameo En arameo Arameo, no arameo Ya me diste verga Ah, igual Ya me diste verga Ah, ahora le tocas al ser Tales Igual, en el mismo lugar Amigos de fracaso A ver Yo ni voy a llegar ahí Viene del griego Del griego Como dice Godínez Xeno, que significa extraño Men, que significa hombres Man, mujeres Oide, que es como raro, extraño Y oide, que es Si me voy volando No, que es Llego, llego hasta el final, ¿no? Ah, mira Yo ya choqué ¿Qué significaba, oide? Raro, extraño No, eso es Xeno De apariencia De apariencia extraña De apariencia Xeno, men, oide Son hombres Ahí voy a revivir a alguien Ajá Así que imagínenos Imagínenos físicamente Ahí, revivir Ahí ¿Qué hacen? Me gustó el tique en el brazo Se sintió chaquetón Es que ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ya quedó la caja! Le iba a aplicar La del bañil en construcción No tomes foto de la caja Es palpéis Oigan amigos ¿Cómo mátale barrianzo Llego en esta caja? Está en serio Por favor Tirá al agua Y se muere ¿La caja? No, el monstruo No, sí le está pegando Eso es ¡No! ¿A dónde vas? Tenías un buen... ¡Aah! 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 ¡Yo soy cabrón! Nada más tienen que darme chance ¡No! Yo puedo volar Yo puedo volar Esquivo, esquivo Mira, esquivo Esquivo, mira Estoy esquivando bien chido Mira ¡Qué pedo! ¡Dale niño! ¡Dale! ¡No! 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 No me supe irlajate patatado ¿Chanflet? ¡Pinchenusito! ¡Esta es la suya! Cuando la ves lejos es esa palanca y el de arriba ¿Pero cuál es el de arriba? Este es el de arriba ¿El hierro? Es el de arriba ¡Oigan! ¡Ese fue súper chato! ¡Estámoslo vamos acá en el final y platicando! ¡Le estaba pasando acá! ¡Ya valió verlo! ¡Sí! ¡Se le fue uno! ¡Yo me suicidaba! ¡Por orgullo! ¡No! ¡Ya! ¡Pues ya! ¡No! ¡No se desbloqueó la caca! ¡Le faltaron! ¡Chíguese madre! ¡Chíguese madre! ¡Ya! ¡Está bien emperrado! ¡Ya ves! ¡Castigo! ¡Y hasta Crash! ¡Sacó de pedo diciendo! ¡No mames! ¿Por qué no fuimos por ella? ¡Porque me cagas! ¡Quítate! ¡Endejo! ¡Dispada! ¡Dispada cabrón! ¡Dispada tu madre! ¿Por qué la mamá no vio? ¿No es cierto señora? No, no es cierto. Una paleta. ¡Oh! Gracias, likes. Serás invitado a grabar con nosotros en el foro de fenomenoide aquí en Coacalco. ¡Porque los sueños! ¡En Coacalco! ¡Me nerviosaban! ¡Exacto! Porque... Porque los sueños se hacen realidad. ¿Se acuerdan? Y ahí está el laga todo lo que da. ¡Gato! ¡Besos! ¡Vario! ¡Vario! ¡No mames! ¡Lo hizo señores! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Corteada muere! ¡Jajaja! ¡Era del otro lado! ¡Jajaja! ¡Era del otro lado! ¡Era del otro lado! ¡Era del otro lado! ¡No! 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 ¡Cálcula! ¡Me brinca! ¡Allá! ¡No! 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 Es que mira, saltas ahí arriba, después de ahí... Saltas a ese. A ese, y después otra vez ahí. No, 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 saltas ahí y luego a ese. Ah, sí, de hecho sí está en corto. Pero es que si saltas tan largo. No, 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 sí llegas, sí llegas, mira. Vas. ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Binafu! ¡Binafu! ¡Ah, no mames esa aquí! ¡Aaah! 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 Mamá, es como antes era de... ¿Las teléfonos de días? ¡No mames, wey! Le descargaste un chingo, no sé, murió. ¡Aaah! ¿Se la dejaste? ¡Aaah! ¡Murió! ¡Exacto! ¡No mames! ¡Está bien hecha, eh! Para que veas que las cosas de antes estaban bien hechas, wey. ¡Pelayo! ¿Por qué? ¡No, no que ahí sube! ¡Huye! 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 ¡No mames! ¡Hu..... ¡No! ¡No sé! ¡No! Aguanta, cruza, pero con precaución Va, 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 va Sigue, sigue, sigue ¡No! 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 Ya llegaste Wow Wey, ya estás pudiendo, wey Ya, no chifles, por favor Por acá Por amor No chifles Mira, es que, ahí va, mira, lo voy a dejar ir toda ¡Ay, la perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Udígame, perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que venga por ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta es la gema! ¿Pero cómo se hace eso? Mira, la gema, porque... ¿Cuál gema? La que está ahí brillando, pero si juntáramos todas las cajas, la podríamos conseguir Uy, pues, ¿qué crees? Pero como pinche Mario no quiere ¿Qué pinche crees que no? Vamos a poder conseguirla, cabrón porque ya no estás jugando bien Mañana jugamos bien ¡Ah, o sea, mañana vamos a trabajar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ay, sí lo logró, puto! ¡Pero lo hizo al pendejazo! ¡Exacto! ¡Fue como ya chingaste mal! ¡Ya! ¡Ya! Sonic contra las humanas. Y la princesa era muy rico. Ya ves, ahí estamos porque mataste a Mickey ahora sí. ¿Y por qué no salen los tres en filita? Porque es mucho para el Xbox. Era más chido, ¿no? Es mucho para... O sea, no aguanta los gráficos del Xbox. No, ya dice, oye, no, tres. A ver, te pasaste a mí mismo, te pasaste a mí mismo. Y bueno, quedó Tails, que soy yo. Es la botella que me comió un chile a cerrafo. Pero un verdadero chile. Un gran chile. Un gran chile, dice. Un gran chile. Un gran chile. No mamadas. ¿Seguidores son japoneses? Todos, todos. Ah, sí, gracias a la voz hermosa de David. Tenemos seguidores japoneses. Amigos. Dei Japón. Dei Japón. Dei. Porque es de día, es de día ya. Dei Japón. Exacto. Ay, verdad. Ay. Como que quita como Mario 64. Es Mario con armadura. La cara de trabado que lleva a Tails. Ay, vaya. Mira, alcánzame, pinche cámara. Ay, alcánzame. Ay, oye, falta, le dio en sus partes. Es justo porque es un cerdo este. Maldito hombre opresor. Cerdo machista, opresor. Cerdo machista. Heterosexual, ¿no? Un hombre exhibicionista. Ay, no tienes, ahí está. Ya, 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 ya está. Ya, por fin vas a hacer una mejor arma más allá de un palo. Ay, un palo. Y ahorita se le caen las cartas. No, es que no se hacía que el perro. Es tú, acércate de ahí. No, porque que mate. Ay, mira, ambos queremos, ambos queremos matarnos al uno al otro. No voy a acercarte de ahí. Es la guerra del hombre y la máquina. Acércate. Ahí está. Ya, ya, ya. Ya ve por sus cositas. Ve por sus cosas. Y no le dejó armas. Un tornillo ancestral. Lo que siempre he querido. Una tuerca ancestral. Un resorte ancestral. No manches. Y eso es todo. Y ya. Y eso es todo, canijón. Wally, ¿qué estás haciendo, Wally? Te perdí. No sabes. Yo no sabía hablar español. Regresa, Wally. Regresa. No es cierto. Wally, no, no estés conviviendo. Wally, no convivas con la gente. Wally, regresa a la cocina, Wally. 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 Wally, ¿we? Wally, no. Que es sin ti la vida. Wally, regresa a cocina. Se está quemando el hito. Ve. Wally. Wally, regresa. Ve a ayudar. Ve a ayudar. Eso es. Corta una tomate. Una tomate. Señorita tomate. No, no. ¿Qué perro? ¿Mueres o terminas el nivel y se acaba el capítulo? O sea, ¿por qué? Vean nada más el nivel de... Este es con el que trabaja. Uy, me casi pisaba. Ay, no mames. ¿Qué es eso? Nada que quieras hacer. No, no. ¿Me vio? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vete. Vete de ahí. Oye. Pero mi pelota. No. Pero mi pelota. Pero el otro lado es un borrón. No mames, ya te vio. 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 No, no, no. Me mato. Por favor, dile que pare de rezar. Tenemos aquí en el fondo una de nuestras... De nuestra audiencia está rezando a... Para que ya acabemos este capítulo. Estamos recurriendo a todo lo que tenemos en nuestras posibilidades. Solo quiero pasar este nivel, mamá. Te lo juro que después de eso seguiré mi vida profesional. Después de eso regresaré a casa. No mames, ¿qué pedo? El superpoder mágico de Rosalina. De Rosalina. No mames, no. El superpoder mágico de Toa. No mames, no. No mames. El superpoder mágico mío. Este... Bueno, en el siguiente capítulo de Fenomenoide... Veremos... Este... Descubriremos de qué color son los calzones. Pero, o sea, el... Dile, ¿cómo quieres llamar a... Te acaba de matar a Lionel Rich? Claro, o sea, este es importante, ¿no? ¿Cómo tomabas fotos? ¿Ya le chifaste? ¿Ah, mirá? Ya le habló acá a su... Bueno, ya. Imagínate eso cayendo sobre ti. Vete. ¿Por qué te hagan chisbado? ¡Corre! Olvídate del corre. No hay forma de que lo puedas vencer. No va a llegar tu gas. Eso, ya le volviste a pegar. ¡Oh, oh! ¡Cholos, cholos! Esa manía por chiflarme. Ese cofre de ahí al lado, lo puedes sacar del agua. Tal vez tiene una arma. Sácala, vamos a ver. A lo mejor tiene unas almas o... ¿La caja? Ya de jodidas unas de animalito. Esa de ella. ¡Ah! No mames, no mames. Tienes que juntar cuatro del mismo color. Pero en cubito, ¿no? Pueden ser en línea. No mames, está rapidísimo. Ejemplo, ahí ya va David, ya tiene tres. David, David, eso, David. Y ahí tiene cuatro ahí. O sea, no importa de qué forma sea mientras hagas cuatro. Ajá. Cuyismo, cuyismo. No, no, no puede ser cualquier cosa. Cuatro, tienes que juntar. Cuatro juntos, no importa cómo estén. Y ella me echó mierda. Mira ahí, déjalo caer, déjalo caer ahí. Y ya le echaste una de cinco. Ya, se acabó. Ay, no. Vamos a vencer a este enemigo y después de esto, va. Términalo, termínalo. Termina tú. Ese mono mandón. Termina el capítulo. Venciendo a Ejmer. No mames, ya va a perder. No, sí ganó. ¿Sí? Sí, coño, Miki. Coño, Miki. Ahí, ahí, el rojo, el rojo. Ahí está, sí. No mames, no mames. La gente que soportó bien este capítulo hasta el final, por lo menos que vean si lo vence. Sí, sí, vencemos en Puyo Puyo. Somos un... ¿Se llaman Puyos? Sí. Viene de un juego famosísimo de SEGA. Llamado Puyomón. Llamado Puyomón. Llamado Te Vale Madres. Puyomón. Puyomón. Ahí, para hacer cinco. Exacto. Ah, mirá, sabes contar, cabrón. En el número de tenemos el personal. Somos... El personal capacitado. ¿Cómo se llama? Ahí se empieza cuando tienes que trabajar. ¡Ya mamó! ¡Nita! Es que es medio estúpido, hija. Exacto. No, duches. Yo soy una bestia en Puyo. O sea... Con la X. A ver, las... Es como como activabas el este... Con estas, ¿eh? Mira, mira. El magnesio. No, no. No, ahí está. Mira, ves, con estas. Ahora, mueve el magnesio y mueve la bomba. Mira, ves, ahí está. Ahora, ¿cómo haces la bomba? Así. No, ¿cómo haces? O sea... Así. Lanzala. ¿Ves? Eso. Y a jugar fuchita. Lanzala. Fucho explosivo. Lanzala. 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 ¿Cómo? ¡Lanzala! 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 ¡Arrojar, cabrón! ¿Te das cuenta que a veces que se alentra un nuevo shrine, empieza a chiflar? ¡Lanzala! ¡Lanzala! No, no, me está. Ya me mato yo solo. Nadie me va a matar a mí, culeros. Me voy a matar yo solo. No, mira. Es que, mira. Allá está Dayonel, princesa. Sí, allá. Ve a la iglesia. Voy a rezar, güey, ¿o qué? Voy a convulgar. Ve a la iglesia. Ahí debe haber algo. Es un papa, ¿no? Algo así. Es un papu. ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Brinqué, güey! ¡Rosa! El poder de Rosalina. ¿Tú tienes uno? Dime que tienes uno. No. No. ¡Gol! Y las chicas ganan el partido, el juego y todo. Y Mario se va invicto. Y la gloria, la gloria a este juego. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en Mario Aces. Ya nadie va a jugar conmigo porque soy bien chingona. Exacto, Mario, es que dame todo este juego. Y bueno, compartan, denle like. Y ya saben, mamados. Suscríbanse. Y ustedes pueden ser una de las oportunidades en venir a los estudios Universal de aquí. De Coacalco. No, 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 no. No, 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 no. Lo que sea. Sí, Universal Nickelodeon en Coacalco. Gracias por todo. Nos vemos. Exacto. ¡Lion! ¡Lion, el príncipe está allá afuera! Pero dime, ¿cómo te gustan más los controles? No mames, ahorita no importa cómo me gustan. Me gustó vivo. Exacto, no mames. Ah, pero si tuviera un pinche caballo como ese güey. Todavía no. Él no tiene un caballo él, es un caballo. ¿Qué? Él no tiene un caballo, es el caballo. Tómalo, venlo con esto. Dale un close-up con tu camarita. Vamos a ver qué tan hermoso es el Lion, el príncipe. Ah, perro. Ah, no mames, si querían que enfrentara esa cosa. Y es el más fuerte de todos los. No, es dorado. Ah, entonces, es de los más fuertes. Es de los más fuertes, pero no es el más fuerte. Y ahora sí te acordás, ¿no? Sí, ahí está arriba. Usa esa camioneta que está allá arriba. ¿Esta cosa? Esa cam... Esa cam... ¡Camioneta, suéltela, camioneta! Mi mamá dijo que nunca hiciera eso. ¡A la izquierda! ¿Cuál camioneta? Dime, la baboneta. Este no puede volar, güey. Espérale, espérale. Cambio de arma. ¿Cómo cambios de arma? Por el fierrazo, el fierrazo. El fierrazo. Ok, cámara lenta. Tengo dos planes. Uno, saco la espada y le parto a su madre. O dos, saco la espada. Exacto. O los divierto y dejo que me maten. Ok. Ok, pana. Una. De bien. Quería jugar con él. De bien. Tengo una pelota. De bien elegir B, güey. Explótala. Con el L, pero... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No quiere explotar! ¡No, no! ¡Ya! ¡No, no pasa! ¡No! ¡Ya, por qué! ¡Ay! En el siguiente cafetón es... Necesito que detengas el cuadro en donde link su frame es explosión. Sí lo tienes, sí lo tienes. En el siguiente... Tienes como tres frames, no cuatro. En la leyenda de Zeal. Sí, Zeal puede pasar el... Aliento valiente. El aliento de Pixar. O si va a ser alguna cosa estúpida como la otra vez. Ok. Gracias por acompañarnos, denme el like, comparten, sigan nuestro Instagram. Bye. Bye. Bla, 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 bla. He sido testigo de las atrocidades de este planeta, he visto guerra, hambre, plaga, tortura, he visto la corrupción de este planeta en el que vivimos, y aún así he vivido por todo eso. Me he mantenido fuerte, me he mantenido fuerte ahora aquellos que amo, por xenomenoide. Pero aquí es donde todo acaba, estoy viendo de frente la cara del olvido. Y no es acogedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!